En las últimas horas se ha conocido el ranking de transparencia y que está posicionando a una comuna de la Araucanía como la primera en el ranking. Se trata de Perquenco y estamos en línea a esta hora con Alejandro Sepúlveda Tapia, él es alcalde de esta comuna de la provincia de Cautín. ¿Cómo le va, alcalde? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muy bien. ¿Usted cómo está, Miguel Ángel? Aquí, pues, haciendo la vega igual que ustedes. Oye, alcalde, me imagino que contento, feliz, porque el hacer transparencia hoy día en la función pública es una demanda que toda la población está haciendo. Sí, bueno, muy importante, estoy muy contento, ¿cierto? Y, bueno, quiero felicitar a los funcionarios que son los que llevan acá, ellos son los que llevan todo, tanto activo como pasivo. Así que, eh, un gran trabajo que hacen en cada departamento y hay una persona que lidera esto, ¿cierto? Y después lo va subiendo a la plataforma. Eh, hemos, eh, demostrado en este periodo que llevamos trabajando de esta nueva administración, eh, ha sido, eh, yo creo que es fundamental, eh, lo habíamos conversado mucho con los funcionarios, ¿cierto? Yo creo que tenemos que ser un municipio de puertas abiertas y eso pedía a la ciudadanía que siempre estemos informando y así que, eh, por lo menos poder ser la primera del país es un orgullo para este alcalde. Claro. Alcalde, ¿cuáles son los ítems que considera este ranking para determinar, eh, cómo avanzan las municipalidades, eh, una con otra y, y poder determinar que ustedes son, eh, el primero en el ranking a nivel nacional? Lo que pasa es que, eh, de acuerdo a la rapidez que uno tiene para responder, tanto pasivo como, eh, activo, entonces, eh, y en la que se demora menos tiempo, uno, eh, va avanzando. Nosotros estábamos, eh, el año anterior en 76 y subimos, eh, lo que es, eh, pasivo, eh, a 100 y activo a un 96.25. Claro. Entendemos que cuando es respuesta es porque la comunidad pregunta o porque otros servicios de nivel regional o nacional están haciendo consultas? Exactamente, así es. Eh, bueno, aquí por lo general hay mucha, eh, gente que pregunta, eh, y diferente, no solamente de la comuna, sino que del país, ¿cierto? Y de la región, así que en diferentes materias, así que es muy importante y quita harto tiempo a los funcionarios, eh, los diferentes departamentos. Cuando usted me habla de pasivo y activo, ¿qué significa para que la gente entienda un poco el concepto que usted nos está dando a conocer? Los activos son los que se ve rápidamente, ¿cierto? Y los activos son los que, los que está de atrás que hay que averiguar de años algunas cosas, así que eso se busca, como están los archivos del municipio, así que eso se informa todo. Ah, claro. Eh, hay, hay cosas que pronto la gente no sabe de los servicios públicos, que, eh, si uno hace una consulta a través de transparencia, hay un plazo para que ese servicio nos pueda responder lo que nosotros estamos, eh, solicitando, ¿verdad? Exactamente, sí, están los tiempos, le informan al tiro a uno, por ejemplo, cuánto, una semana, diez días, depende, como sea, y cuántas preguntas sean, igual, así que eso es muy importante. Ahora, este es un estímulo para, eh, avanzar en, 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 en hacer rápido la gestión, pero ¿qué pasa con las municipalidades? A ver, si yo hago una, una, una petición a través de transparencia, no me dan respuesta, una, dos o tres veces, tengo otro elemento, ¿a dónde puedo yo reclamar por esa negligencia municipal? A la Contraloría, la Contraloría es la que lo regula nosotros, así que, eh, bueno, eh, nosotros estamos muy contentos, pero esto, eh, hay que mantenernos en el tiempo, porque esa es la idea, o sea, si este año estamos en el top one, la idea es que podamos seguir, cierto, este, este año, en la misma senda, así que, eh, es, es un constante trabajar, eh, en estos, digamos. Claro, entiendo que, eh, esto es una buena, un buen incentivo para, para los funcionarios, para la municipalidad, ser reconocido que está trabajando en la primera municipalidad de transparencia en el país, pero, eh, hay algún, eh, aparte para el municipio, así, digamos, entre comillas, algún premio, eh, algo que a ustedes le signifiquen, eh, poder potenciar aún más el trabajo que están haciendo? Bueno, esto, eh, dentro de la parte municipal, cierto, hay, hay metas y gestiones que uno, eh, se pone, y esta, eh, fue una meta que, eh, dentro del municipio se, eh, los pusimos, así que, eh, estamos cumpliendo, eh, la, las metas del, de nuestra municipalidad. Sí. Muy bien, muy bien. Alcalde, ¿cuánta gente trabaja en la municipalidad de, de Perkenco? Son, eh, cincuenta, eh, bueno, hay, hay diferentes, hay, tanto de planta, cierto, eh, contrata y honorario. Eh, son casi cien funcionarios de diferentes, eh, como le digo, de planta, eh, y a contrata y honorario. Pero en eso, eh, bueno, siempre están saliendo distintos proyectos que vienen apalancados con recursos, cierto, y ahí vamos contratando, eh, eh, algunos programas, así que ahí se contratan bastantes personas igual. Bueno, le está saludando Mariela Pérez, dice saludos desde Temuco a nuestro excelente alcalde de mi querida comuna. Eh, lo están, lo están viendo y le están saludando, alcalde. Oiga, eh, lo último. Estamos acá, estamos en el Germán Béquer, ya me arranqué un poquito, eh, estaba en el Consejo de Seguridad, cierto, que fue la primera reunión que estábamos, así que estábamos en el pleno, pero vine a atenderlo porque, gustosamente, eh, para darle esta información, Miguel Ángel. Muy bien, muy bien, alcalde. No le quito más tiempo, lo felicitamos porque, eh, son una comuna que distingue a la Araucanía entre tantas noticias que tenemos malas. Esto es muy bueno porque, eh, hay comunas y hay municipios que están haciendo la pega y lo están haciendo muy bien. Así que, alcalde, gracias por este contacto y, y felicitaciones nuevamente para todos los funcionarios de la Municipalidad de Perquenco. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo, eso, quiero felicitar a todos los funcionarios que son los que hacen el trabajo. Uno da la directriz, pero ellos, eh, en realidad son los que hacen todo este trabajo. Así que, por años vienen realizándolo y, eh, qué bueno que este año hayan sido destacados a nivel nacional. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, alcalde, en esa reunión también. Buenas tardes. Muchas gracias.